Hola, recibo un caluroso saludo de todos los que elaboramos en SHUIN Puerto Rico y de nuestro comité de conferencia. Durante el día de hoy me encuentro en el Sheraton Convention Center, lugar en donde celebraremos nuestra cuadragécimo cuarta conferencia anual bajo el lema Ignite Leading Differentiation. Durante las pasadas semanas has estado viendo diferentes promociones dirigidas a informarte sobre lo que estará ocurriendo durante nuestra conferencia anual. Sin embargo, hoy estoy aquí contigo para compartirte algunas de las razones con las cuales no debes perderte esta gran conferencia. La primera es desarrollar. Durante nuestra conferencia tendremos sobre 25 conferenciantes exponiendo diferentes temas que te ayudarán a enriquecer tus herramientas para ser un mejor líder. De igual forma, tendrás la oportunidad de escuchar a tres keynote speakers con diferentes temas. Por último, podrás disfrutar de un diseño innovador que hemos creado para que puedas construir la conferencia a tu gusto. La segunda razón es Conecta. Conecta con sobre 800 participantes de recursos humanos que compartirán contigo las últimas tendencias y prácticas de nuestra profesión. Celebrate. Cumplimos 50 años en SHREN y hemos creado unas actividades sociales memorables. También vamos a disfrutar de nuestro primer Wednesday en conferencia. Conoce más acerca de nuestra conferencia visitando nuestra página cnpr.org. ¡Te esperamos!